si es como le metemos a este cuadro a Shenlong que no se da tan de Lone ¡vámonos! es que el de Lone si tiene para incluso vuelvo así agachado que se mete pero baila va a ser por el proceso de narizón tenia Zongy en el mercancío tenia hasta camisa traiendo hasta gráficas ¿estas gráficas? ahí tenía gráficas a ver el tiempo me ha pegado así ¿te lo brincó? no si no lo pegó porque estaba agachado ¿qué? 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 me aprendo un día de grabación precioso que tome el pie ahí lo que no he tenido era juego de play 5 claro me está agachado yo no sabía que era el brillo para esa elegancia yo no sabía que era el brillo para esa elegancia yo le hago para un pitico para ese pedacito ahí era no 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!